Semáforo de la costa a la altura de Punta Mogotes, vehículos que respetan el semáforo y vehículos que no, el cual es un verdadero peligro permanente de choque los autos que frenan y aquellos que hacen caso omiso de la luz roja del semáforo. Esto ocurre a la altura del balneario número 9 de Punta Mogotes. ¡Suscríbete al canal!